La provincia de Cádiz inicia la semana de la Navidad con una cifra récord de nuevos contagios, 1.450 en las últimas 48 horas, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que además contabiliza tres nuevos fallecimientos por culpa del coronavirus. Este notable aumento en los contagios se traslada a la tasa de incidencia a 14 días, que sube 114 puntos, 375,8 casos por cada 100.000 habitantes hoy frente a los 261,8 del pasado sábado. Con estos nuevos datos, 120.548 personas han dado positivo por COVID en la provincia desde el inicio de la pandemia. De ellos, 112.805 han conseguido recuperarse y otros 1.631 han fallecido. Cabe destacar que cinco personas han precisado ser hospitalizadas a causa de esta pandemia, ninguna de ellas en UCI. De esta manera, 63 pacientes se encuentran en la actualidad ingresados por coronavirus en el conjunto de los centros sanitarios de la provincia. De ellos, seis se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Andalucía registra este sábado, 18 de diciembre, un total de 2.998 contagios de coronavirus en 24 horas, dato superior a los 716 de hace una semana, al tiempo que contabiliza cinco fallecidos, dos más que los notificados en la jornada anterior y uno menos en la comparativa intersemanal. Con estos datos, la tasa de incidencia sube a 391 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, 81 puntos más que el pasado sábado, cuando la comunidad volvió al riesgo alto según el semáforo COVID del Ministerio de Sanidad. En el ámbito sanitario, la comunidad andaluza registra este lunes 20 de diciembre una subida de 19 hospitalizados en 48 horas, hasta un total de 595, 168 más que hace siete días, mientras que los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos han subido tres hasta 107, 21 más que hace una semana.